Se cumplen cinco días del paro laboral indefinido en escuelas de Michoacán. Más de 600 mil alumnos permanecen sin clases en educación básica. Pues es muy malo porque en realidad los que perjudicamos son a nuestros niños, por eso México está entre los últimos lugares en educación. Las negociaciones con el gobierno federal se reanudarán hasta el próximo jueves, por lo que el paro continuará toda la semana, aseguró desde Uruapan el líder de la CENTE, Jorge Cázares. Por su parte, las autoridades estatales buscan concientizar a los docentes para que participen en sus movilizaciones sin suspender clases. Hacemos pedido a Colombia, de manera representante a los maestros que ven a la escuela profesional, que se trasladen unos cuantos lugares individuales. Los convocantes del paro aseguran que la participación supera ya el 70% en las escuelas. Otros maestros no están de acuerdo con el paro y siguieron trabajando. Queremos participar con ellos porque estamos de acuerdo en la minuta y en las peticiones que ella conforman. Sin embargo, las condiciones de la escuela para un paro indefinido no las tenemos y no las vamos a realizar. Se espera que el próximo jueves el gobierno federal dé una respuesta a la petición de aportar más de 140 millones de pesos que requiere Michoacán para el sector educativo. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.